¡Suscríbete! 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 You said you love me, I said you're crazy We're nothing more than friends You're not my love but more like a brother I know you since we were like 10 Réndete, saca de chispa al start date Préndete en fuego como un light tale Saúdete el sudor como si fueras un wiper Tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara seria Esa cara de intelectual de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te vueltas como machina de feria ¡Suscríbete al canal!